De acá de Aguascalientes, vámonos para el olvido de esta temporada. 15 partidos perdidos en dos torneos. Prácticamente uno. Siete ganados. O sea, prácticamente perdiste un torneo entero. ¿Un torneo entero? Sí, no puedes aspirar nada. 15 partidos desperdiciaron con un señor que es comentarista y que vende espejitos. Bueno, no, un poquito menos, ¿no? 15, no, 15 partidos fueron de Braylovski. No, pero sí, todavía Omar perdió... No, Omar tuvo seis jornadas. Dirigió seis jornadas Omar y ganó seis puntos. Y 15... Fueron 14, 15 y ganó 10 puntos. Sí. Y las que venden, las de bueno. Sí, sí, sí. Ya bueno, agarró el equipo muerto y estuvo a punto de lograr un milagro. Sergio, sí. Agarró una buena racha, cuatro partidos y luego se volvió a caer la espada. No, imagínate, la semana pasada... Mira qué bonito el suéter de Moisés Muñoz de los 95 años. No, la playera, sí, de la... Sí, con una cinta, ¿no? Sí, sí, sí. Es retro. Para la de Moisés está padrísimo. A ver, a ver, íbamos a decir algo. No, yo iba a decir de lo de Necaxa, ¿no? Que es lamentable. La semana pasada iba 2-0 contra el equipo de estudiantes. Y hoy va a ganar un campeonato y se deja alcanzar. Con esos seis puntos, otra cosa que se deja alcanzar está entre comillas. Por cuestiones de Querétaro lo ha perdido. Porque hay un penal ahí que no existe. Ah, no, que no existe jamás. Por eso, independientemente de todo eso, Max, al final de cuentas vas ganando 2-0, te empatan. Vas a ganar 2-0 y te empatan. Aquí está el gol de Ledesma, que pues fue a los 20 minutos, o sea, que todavía tenía una larga trama de este partido. Sí, otra vez ganaba, como bien lo dice Gilberto Alcalá, pero... Mira, qué bonito, los atlantistas celebrando, ya se hicieron borrachos toda la semana todos. Qué bueno. Esta fue importante. Se lo merecen. Y con tres triunfos. Sí. Ganaron la semana pasada, ganaron la media semana en Querétaro. Y hoy empataron. Y hoy empataron ahora. Cuidado en la liguilla. Muy buena suma, ¿no? Siempre de nueve. Visita la América el próximo domingo aquí en el Estados Unidos. Sí, ese va a ser buen juego. Este jugador, Suárez, de lo mejorcito, ¿no? De Necarizan Suárez. El mejor extranjero que llegó. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta que Miguel Herrera tendría que haber dirigido al equipo que le va a ganar el próximo domingo. Pues ojalá. Pero bueno. ¿Alabe? Te cumplió, estuvo en Coapa. Pero entrenando una semana al Atlántico, pero estuvo. Le dio buena suerte. ¿No? Con todo y sus guayaberas rosas. Pero el de Caxa fue un caos. Fue un equipo que no supo administrar la primera división, que no supo de lo que se trataba. Pero empezaron mal, ¿no? No, empezaron mal desde que el auxiliar técnico, luego lo haces director deportivo y corre a tu entrenador. Por eso, tenían seis puntos en seis partidos y por eso corrieron a Omar. Y cuando viene el asunto... ¿Y los refuerzos fueron los ideales para Necaxa? El ruso contrató once. Por eso te digo, ahí vamos a empezar a ver eso. Y los refuerzos fueron los idóneos, ¿no? Para sacar un equipo que viene subiendo. ¿Y la complicación? Siempre ha tenido derechos federativos. Antes llamadas cartas el grupo que maneja Necaxa, San Luis. Seguramente irán algunos a San Luis, al Draft, al Draft para tratar de acomodarlos, otros para el ascenso. Otros se irán a sus países, otros a Centroamérica. ¿Y quién fue el que ganó más en esto? Porque el que ganó. Aquí está la jugada del penal. La verdad que es, híjole, le pone la mano, nunca lo sujeta. Y luego ve la clase de clavado que se avienta el hombre este. ¿Y dónde fue, no? Creo que ahí creo que... Sí, con el Edesma tendría que haberlo se puede caer para adelante. Se tiene que ir hacia ellos. Pero es que no te jalan ni nada. Te pone la mano. Por eso. Te pone la mano nada más. Pero también hay que haberse ido hacia el Edesma y hacia el colegio. Y luego se avienta. No, hacia la izquierda. Ahora, bueno, este mismo árbitro fue aquel que dirigió Necaxa Morelia, que no les validó el gol a aquel que entró, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Ortega fue el mismo árbitro. Para los tres primeros puntos de Sergio. Fue un árbitro. Casualidad, ¿no? Casualidad. O sea, malo o parejo el señor. Es el ordenador. Pero es el ordenador, es lo que hemos vivido en los últimos años en el arbitraje. Y así vamos a seguir, ¿eh? No pasa nada. Errores, errores, cada semana, cada semana. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Ni le importa, ni está pensando en que hagamos eso. Y luego esto, ¿no? Que la verdad, la apuranza ya había marcado un penal y sí, tenía que andar aquí. Y ahí está Miguel Ortega, el árbitro. Correcto. Miguel Ángel Ortega. Miguel Ángel Ortega, sí. Es malito, es malito. Sí, fue aquel que dirigió Necaxa Morelia cuando no... ¿Te acuerdas que entró la pelota? Que también. Que empató en Morelia. Y ahí viene así, mi gente, la cantidad de puntos que dejó y Necaxa, ¿no? Pero, bueno, ya una guayabera decente. ¡No! Miguel, esa guayabera no te queda. A ti ojo no lo critiqué. Esa guayabera no le queda, Miguel. Miguel, tú tienes que poner una... Tiene que regresar a la de la semana pasada. No, se ve bien. Esa está buena, pero la humorada la semana pasada... Esa vale más que tu cocha, el cala. Sí, sin duda. Asegúro. A los puntos del arbitraje que mencionaba. A ver, a los puntos del arbitraje. Los que pudieron ser y le robaron a Necaxa, es así, literal. ¡Qué errores! Aquí todavía estaba... Como robarle tal. Aquí todavía estaba el ruso. El ruso, sí. Fue el primero, ¿no? El empate que tendría que haber sido contra... Contra Atlas. Contra Atlas. Que por cierto, este... Creo fue el último gol, ¿no? Para volver a marcar hasta esta jornada. Sí, pero bueno, más allá de todo esto, de los errores arbitrales, que no las han existido en contra de Necaxa, han existido para todos y para todos. No es malo parejo, ¿eh? Porque el arbitraje no es tendencioso, es malísimo. Quito el término robo, estoy de acuerdo, no es robo. Yo creo que no es la palabra robo. Pésimas actuaciones. Mira, esta es otra jugada. Es esta, es esta jugada. Es un gol legal, que no hay para el lugar. Y lo anula. Sí, que se manda. No hay ninguna función de fuera de juego. Y sigue la acción y después se marca la... Toca el defensa. Ahí está. Y sigue todavía lícito todo. Sí, al final, no es nada más eso. Ahí está Indy que está anotando sin ningún tipo de problema. 21 de enero. Sí, pero yo creo que esto va más allá de los errores arbitrales. Esto va de una pésima administración, sobre todo en lo que fue esas decisiones tan estúpidas de correr a quien los había llevado a la dirección de ascenso. Claro, tenía una comunión ya entre jugadores. Hay dos nombres que poco se mencionan, ¿no? Luis Alberto Garrio y Armando González de Aguascalientes. Posición adelantada. Ahí es una... Sí, ahí creo que no hay duda, ¿no? Ahí dice muy bien ahí el asistente, es extraordinario la dirección. Sí, fue clave, ¿no? Fue clave este, era por el descenso directo. Sobre todo mental, ¿no? Sobre todo la... Y ahí estaba todavía Braylowski, ¿no? Sí, claro, estábamos hablando de enero. Esas eran las primeras jornadas del campeonato. Enero, 29 de enero. Este fue el último partido del Ruso frente a Querétaro. Ahí lo despiden. Pero viste el calón de pelo sobre el tilón. Sí, 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 era roja y... Era roja. Cortés fue un partidazo, ¿no? No, ese fue un golazo. Pero al final, todo lo que pasó en este partido, yo no sé si también benefició a Querétaro, no lo veo así. O sea, yo no creo que aquí tengamos que ir a favor de... de masacrar a los árbitros en este aspecto. Yo creo que aquí el que tiene que tener la responsabilidad absoluta es el NECACSA, hombre. Yo creo que sí, claro. Estamos diciendo eso, Gerardo, y nadie estamos diciendo que... O sea, que lo decidieron los árbitros, no. Vamos sumando, ¿no? Errores arbitrales importantes. Vamos sumando, porque van dos. Exacto. Errores arbitrales importantes, que fueron en contra del NECACSA. Estás hablando de un empate. ¿Sería un punto más? Serían dos empates. Dos empates, dos puntos más. Y el gol de aquí, que sería la victoria. Y aquí serían dos más. Sí, porque aquí se quedó con nueve, Morel, en este partido. ¿Te acuerdas? Aquí fue empate. Estás hablando de cinco puntos. Aquí cuatro, por lo menos, llevarías. Yo estoy de acuerdo contigo. Más que ver los errores arbitrales, todo lo que está detrás de NECACSA. Esto fue increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estamos... Lo he dicho, ¿no? Sí, porque culpar a la abuelita de Batman es muy fácil. No, 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 no. Nadie está... Por eso en este fútbol no hay autocrítica. Nadie está salvando la mala decisión. de toda la directiva de NECACSA en muchas cosas. ¿Fuera el lugar o no? Ahí se marca fuera el lugar. Pero mira, pero... No, es que interviene en el rebote. Sí, pero ahí ya había sido gol. Sí, claro. Ahí debía haber sido... El disparo de Suárez era gol. Ahí está, ahí está. Después sí hay posición adelantada. Pero bueno, no tendría que haber sido marcado. Sí, ese partido que Tomás Boy, ¿te acuerdas? Le puso todos atrás porque tenían nueve. Sí, sí, sí. Y el gol de Suárez fue válido, pero bueno, no lo... Mira, Miguel Ángel Ortega. Otra vez, el mismo de ayer. ¿De ahí? ¿Y aquí qué pasó con estudiantes? Ya no me acuerdo. En este ya no me acuerdo qué pasó. No, yo no me acuerdo. Pero este fue ahorita. No, no, no. No, no, no. No va a ser la jornada de 14. Se iban ganando y se iban ganando. Aquí va 2 por 0. Ahí está. Ahí va 2 por 0 y le empataron. No puedes. Sobre el final a dos. En situación de descenso. No es cierto. Pero bueno, vamos al fondo del meollo. No es el asunto de... No, no. No es el mismo de acuerdo. No es el mismo de acuerdo. No es el mismo de acuerdo. Bueno, uno se lo grilló al otro. Entonces convenció al presidente de correr al entrenador. A Villano. Y después viene un entrenador que no es entrenador, pero es amigo de la casa. Entonces por eso lo ponen a dirigir a un equipo. Que lo pongan a un equipo de proyección, un equipo de potencialidad para poder echar a perder y no pase nada. Al Necaxa lo echó a perder Daniel Braylovski. Era un enfermo. Pero lo dejaste dos torneos. Era un enfermo mortal. Estupidez más grande. Bueno, en la suma casi uno. Es un enfermo mortal y le dieron con todo respeto a Chochitos. Después llega Sergio Bueno, intenta hacer algo y después hay que achacarle también dos o tres partidos a Sergio Bueno. Ese del 2 a 0 y este del 1 a 0, que realmente era para ganarlos. Yo creo que sí. Sobre todo el anterior, ¿no? De 2 por 0. No voy a abogar por Sergio Bueno, pero ustedes conocen que en situaciones de descenso ya la presión es mucha. Ojo, ¿sabes? Bueno, pero tú también. Pero para eso tomas el cargo. Mira, aquí están los técnicos. 33% tuvo Arellano. Tuvo seis partidos, seis puntos. Seis puntos. Perdió dos. Perdió dos. Exacto. Y empató tres y nada más ganó uno. Después este hombre, nada más, 22% de efectividad. No, terrible. Sí, pero ¿cuántos partidos tuvo? Además disputó el 47% de los puntos. Estás hablando casi de la mitad de los puntos. ¿Por ese punto de torneo? 11 perdidos. 11 perdidos. Son 15 partidos, lo que decía al principio. Terrible. O sea, los números, paupérrimos. Paupérrimos. Y aquí está Bueno, que ganó tres, perdió tres y empató cinco. Ya tuvo el 42%. Exacto. Entonces, si hubieran cambiado de técnico, porque se grillaba un Omar Aireano, hubieran traído un técnico, no hubieran traído un comentarista. O sea, no puede ir Luis Castillo mañana a dirigir, o tú ir a dirigir, o yo a dirigir, o alcalá dirigir. No, el gato es que no ha querido dirigir. Max sí, porque sí sabe. Pero no agarraría al Necaxa. Imagínate, con esta situación tan comprometedora. No, tienes que empezar desde abajo, equipos de segunda, Liga del Ascenso. Y luego, Primera División. Pero este hombre, el día le han dado todo cuando ha fracasado en todo. Tú lo escribías en la semana, mataron ya al Necaxa, esa es la muerte definitiva de Necaxa. A mí me parece que sí. Porque si van a empezar con sus cambios, de que ya se lo van a llevar de Aguascalientes a Cuernavaca, aunque Cuernavaca sea el paraíso terrenal para Gilberto Alcalá, el Necaxa no es de Cuernavaca. El Necaxa lo intentaron ya hace siete años de posicionar en Aguascalientes. Le invirtieron mucho dinero. Le hicieron una gran casa club, le hicieron grandes campos de entrenamiento. El gobierno construyó un gran estadio, el Estadio Victoria. Para que ahorita vengan con un capricho estúpido, porque Brailovsky los echó a perder. Y van a cambiar todo. A mí me parece una verdadera y reverenda estupidez.